La mejor compra de la vida Algún día te darás cuenta de lo increíble que era ella y cuando ese día llegue ella estará caminando de la mano del hombre que ya lo sabía En la guerra de los fuertes hacen esclavos a los débiles y en la paz de los ricos hacen esclavos a los pobres La maldita costumbre de tragarme los sentimientos con café Fíjese que cuando sonríe se le forman unas comillas en cada extremo de la boca Esa, su boca, es mi cita favorita Estupidez humana es la única cosa que nos da una idea del infinito Acaba de pasar otro segundo El truco está en fingir no saber nada para ver hasta dónde llega la hipocresía Eran amantes eternos Buscarse y encontrarse una y otra vez era su karma Prefiero parecer una mala persona y no serlo Que parecer buena persona y no serlo tampoco